Estamos de regreso en Noticiete. Gracias por acompañarnos en esta, su segunda emisión. Imagínense ustedes, anoche las personas que ingresaron como visitantes al preventivo de la zona 18 no abandonaron el lugar y se quedaron a dormir, incluyendo mujeres y niños. Esta mañana todos fueron saliendo en orden de las instalaciones. Usted se le informó desde ayer que varias mujeres, incluso niños, se encontraban dentro de este centro carcelario. Sin embargo, también se tiene la información que ellos pasaron la noche en este lugar. Sin embargo, hace unos momentos nosotros nos ubicamos en este punto y también pudimos constatar que esas personas ya estaban saliendo. Incluso aún se encuentra música dentro de este preventivo, ya que tomando en cuenta esto no se permite en estos lugares. Usted está observando cómo la visita está saliendo, está entrando, mejor dicho, con total normalidad en este punto. Sin embargo, nosotros estamos haciendo un recorrido por este lugar para que usted tome en cuenta todo lo que está sucediendo desde esta mañana. Se tenía en cuenta que son más de 200 mujeres las que se encontraban dentro de este centro carcelario, incluso también niños y jóvenes, los cuales se hablaba que serían, pues, que las personas, los encargados de ese lugar, los estarían evacuando a eso del mediodía. Sin embargo, en esta mañana ya se abrieron las puertas de este lugar para que estas personas, para que estas mujeres pudieran salir. Se tiene en cuenta también que en este punto hay varias personas reunidas para ingresar nuevamente a la visita de esta mañana. Le estamos hablando que estamos en el preventivo de la zona 18 Capitalina y todo esto pasó específicamente en el sector 11. Como desde ayer, se le estuvo dando seguimiento a usted de esta noticia porque se encontraban varias personas dentro, incluso se escuchaban música. Esto tenemos entendido que no se permite dentro de esta cárcel. También usted está observando cómo prácticamente acá las personas están nuevamente en este punto sin saber si los podrían dejar entrar. Sin embargo, hace unos minutos se pudo habilitar nuevamente la visita para que estas personas, para que mujeres, hombres y niños ya puedan ingresar nuevamente a ver a las personas que están recluidas en este centro carcelario. Gracias. Gracias.